Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Hay muchas personas pasando por procesos difíciles que no lo hablan con nadie, orando en silencio, respirando profundo y secando sus lágrimas por sí solos. Si tú eres una de esas personas, hoy quiero decirte que no estás sola. Dios escucha tu oración. Dios contestará a su tiempo y en su momento. Gracias por estar conmigo para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática El Gran Conflicto. Martes 9 de abril, titulado Fieles en medio de la persecución. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desentendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo, comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. Los Hechos de los Apóstoles, p. 86 y 87 Si los santos del Antiguo Testamento dieron tan brillante testimonio de lealtad, ¿no deberán aquellos sobre quienes resplandece la luz acumulada durante siglos dar un testimonio aún más señalado con respecto al poder de la verdad? La gloria de las profecías derrama su luz sobre nuestra senda. Los símbolos se encontraron con la realidad en la muerte del Hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos y proclamó sobre el sepulcro abierto, Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25 Envió su Espíritu al mundo para recordarnos todas las cosas y por un milagro de su poder preservó su palabra escrita a través de los siglos. Los reformadores cuya protesta nos dio el nombre de protestantes consideraron que Dios los había llamado a dar al mundo la luz del Evangelio y en su esfuerzo por hacerlo estaban listos para sacrificar sus bienes, su libertad y aún la misma vida. Frente a la persecución y la muerte, el Evangelio se proclamó lejos y cerca. La palabra de Dios fue comunicada al pueblo y todas las clases humildes y encumbrados, ricos y pobres, sabios e ignorantes la estudiaron con avidez por su cuenta. ¿Somos nosotros en este último conflicto de la gran controversia tan fieles a nuestro cometido como lo fueron al suyo los primeros reformadores? Profetas y Reyes, p. 462 La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos, pero Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y obscuridad, el Salvador les dijo, Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20 Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El conflicto de los siglos, p. 44 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta porque Dios está en control. ¡Nos esperamos!